Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia hoy aquí. Quiero saludar en primer lugar, por supuesto, al rector que nos acoge en esta maravillosa casa, al presidente del Consejo Social de la Universidad y al presidente Iberdrola, y también a la representante de la Unión Europea. Muchas gracias por su asistencia aquí. También quiero agradecer, por supuesto, las cariñosas palabras del alcalde de la ciudad hacia mi persona y la apuesta que hace continua por la investigación. Quiero agradecer a los miembros de la comunidad universitaria y también a las autoridades, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, la consejera y el resto de autoridades que están aquí hoy aquí presentes. Como presidente de la Junta de Castilla y León estoy encantado, como no podía ser de otra manera, de estar en este gran encuentro europeo de la ciencia joven, la EUCIS, que se celebra aquí, en esta tierra, en Castilla y León. Es una tierra de historia, es una tierra de cultura y que otorga, sobre todo, a la educación un lugar preeminente, y muy especialmente en la ciudad de Salamanca y en la Universidad de Salamanca, con 800 años de historia, que ejemplifica lo mucho que para esta tierra significa la ciencia. Es lógico que todos hubiéramos deseado que este evento hubiera podido desarrollarse de forma presencial. Somos una tierra abierta, acogedora, llena de riqueza patrimonial y también de riqueza natural. Pero, aun así, creo que este gran foro, que es la EUCIS, de conocimiento, de innovación, de creatividad, es, desde luego, un ágora para que los jóvenes más prometedores seáis capaces de asumir algo muy importante, que es el reto de mejorar este mundo, de liderar con vuestro conocimiento científico, vuestras aportaciones, un futuro de mayor calidad y mucho mejor. Vosotros habéis destacado en cada uno de los 34 países a los que representáis, y es una responsabilidad importante, pero también un honor y tiene que ser un motivo de orgullo para vosotros. Sois, en términos olímpicos, los atletas de la mente. Pertenecéis ya a la élite de ese atletismo, cuyo reto, cuyo objetivo, es ampliar, precisamente, mejorar las marcas del conocimiento, batir récords con cada nuevo proyecto de investigación. Vosotros, por tanto, sois nuestro futuro. Y el jurado, ese jurado internacional, va a tener una responsabilidad muy importante, que es, desde luego, decidir cuáles son los galardonados. Es una responsabilidad, como decía, muy importante, porque vuestros proyectos son de una calidad tremendamente importante y enorme. Proyectos que abarcan las más variadas disciplinas científicas, ya aquí mencionadas, sin olvidar, por supuesto, las humanidades, como factor esencial del pasado y del futuro de Europa. En Castilla y León consideramos que la Unión Europea forma parte de nuestra identidad. Y queremos contribuir a reforzar su base científica y, sobre todo, reforzar ese espacio europeo de investigación. Somos conscientes de que el conocimiento es la vía para aumentar la innovación y, esta, a su vez, es la vía para aumentar la competitividad de las empresas y, por tanto, la creación de empleo. Estamos fomentando desde nuestro Gobierno, desde mi Gobierno, las vocaciones científicas y tecnológicas entre las mujeres, con proyectos como STEM, Talent Girl, pero ya creo que lo puso de manifiesto el presidente del Consejo Social de la Universidad, la mayoría de los aspirantes a estos premios son mujeres, con lo cual, algo que nos parece especialmente relevante y muy trascendente. Estamos promoviendo también la transferencia del conocimiento a los sectores productivos, la digitalización de nuestro tejido económico, potenciando infraestructuras científicas en el ámbito universitario. Hemos incrementado un 50% desde el año 2018 en este terreno. Estamos sumando a estas cantidades todas las que destinamos a Limas de Masí en otros ámbitos y estamos en esta categoría en el top 5 de las comunidades de nuestro país. Es verdad también que la pandemia nos ha hecho comprender lo mucho que dependemos de la ciencia. La pandemia nos ha sometido a toda la humanidad a una dura prueba. Solo desde la cooperación científica e internacional, sin duda, podremos superar una situación de esta naturaleza. Y hoy, más que nunca, la Unión Europea representa precisamente esa cooperación internacional entre los distintos gobiernos y esa cooperación científica. Frente a aquellos que apuestan por encerrarse en su caparazón, la pandemia se ha visto con claridad que lo que tenemos que hacer es apostar por la colaboración entre los distintos países. Y ahí, la Unión Europea ha sido, sin duda, un elemento trascendental. Porque la Unión Europea es la cooperación, como decía, pero la Unión Europea también es la vacuna que está permitiendo en nuestro país parar con claridad la pandemia. Europa es, por tanto, algo tan importante como la seguridad sanitaria que nos va a permitir apostar por la recuperación económica. Y cuando hablamos de ciencia, esa ciencia debe erigirse en faro de la sociedad y también proyectar con su luz, la luz que viene desde Europa, pues una luz que nos traza el camino con un largo alcance. Y en esta ocasión, la luz del talento se concentra aquí, en Castilla y León, se concentra en Salamanca, en la Universidad, en este certamen del EUCIS 2020-2021, que es tan singular, tan especial. Voy concluyendo con vuestra fuerza, con vuestro entusiasmo, con el buen hacer de la organización y una felicitación especial a todos los organizadores y de los países participantes. Estoy seguro que esta edición va a ser una experiencia especialmente extraordinaria. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.